Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Olivares, soy residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de San Pablo y conjuntamente con mis compañeras de Centro de Salud, Lola García y Rocío Borrego, decidimos hacer una sesión clínica con respecto a las secuelas derivadas de la infección por coronavirus. Si bien, como es lógico, en la situación de pandemia actual, todos los recursos se están centrando en el diagnóstico y en la prevención, así como en el tratamiento de la infección aguda por COVID. Sin embargo, cada vez son más los pacientes que, habiendo presentado un proceso agudo por este virus, refieren la persistencia de estos síntomas o bien la aparición de síntomas que no presentaban previamente. Este hecho está generando mucha curiosidad y mucha inquietud en la comunidad científica y produciendo una serie de investigaciones para ampliar el conocimiento con respecto al COVID actual. Teniendo en cuenta todo esto, el esquema que seguiremos será una pequeña introducción en el que se hablará de lo que son los coronavirus y en concreto el COVID-19. Asimismo, la situación actual en términos numéricos y de prevalencia, la definición de COVID persistente y las secuelas que bien por gravedad o por prevalencia hemos considerado que son las más importantes, destacando por supuesto las secuelas respiratorias y en segundo lugar las cardiovasculares, neurológicas y psiquiátricas. Como sabemos de la carrera, los coronavirus son una familia de virus que presentan una envoltura en la que están incrustadas unas proteínas en forma de punta. Esto le da a la forma de corona y de ahí deriva su nombre. Son virus que afectan tanto a animales como a seres humanos y que producen un espectro clínico desde el resfriado común a las infecciones respiratorias graves. El COVID-19 no es más que un virus que pertenece a esta familia y que comparte por tanto todas las características. Lo que sí que se ha visto es que esta cepa tiene una mayor virulencia y contagiosidad. Con respecto a la situación actual, en términos estadísticos, se establece que los casos confirmados en España giran en torno a los 2 millones frente a los 91 millones a nivel mundial. Desde el punto de vista de los fallecidos, España acumula 53.000 fallecidos frente a los 2 millones a nivel mundial. A día 15 de enero, la comunidad de Andalucía tiene un total de casos confirmados de 306.961, de los cuales en la población de Sevilla se habla de 67.592. La situación en el Hospital Virgen del Rocío, a día 15 de enero, consta de 87 hospitalizados, de los cuales 70 están en planta y 17 en la UCI. Los fallecidos acumulados actualmente son de 244, comenzando en septiembre, cuando inició la segunda ola. Asimismo, cabe destacar el inicio de la campaña de vacunación que comenzó el 27 de diciembre en la comunidad de Andalucía. Y a nivel de España, a nivel nacional, las dosis que se han distribuido son 1.139.400. Y administradas, hay un total de 768.950 vacunas en todas las comunidades autónomas, lo que supone el 67% de la existencia que presenta actualmente nuestro país. Con respecto al COVID persistente, es fundamental establecer la diferencia con el concepto de reinfección por COVID. Actualmente, se entiende por reinfección a aquella situación en la que, tras haber padecido una infección aguda por COVID, ya resuelta y en periodo asintomático, comienzan a aparecer nuevamente síntomas que son compatibles con un cuadro agudo. Para ello, es fundamental hablar de síntomas que han iniciado después de al menos tres meses de la resolución del cuadro anterior. Sin embargo, el COVID persistente se define como aquella situación en la que un paciente que ha presentado un proceso agudo persiste presentando los mismos síntomas durante más tiempo del esperable, o bien, describe una serie de síntomas secuelares al proceso inicial. Existe una investigación que se realizó en abril del año pasado en un hospital romano, con un número de muestra de 143 basado en pacientes que estuvieron hospitalizados, que describe que al menos el 87% de los mismos refieren experimentar al menos un síntoma después de 60 días de la infección aguda. Nueve de cada diez pacientes describen continuar con sintomatología por infección por COVID después de haberse considerado la infección resuelta. De estos, el 32% describen al menos uno o dos síntomas y el 55% tres o más. De estos, el más prevalente sería la fatiga o la astenia. En segundo lugar, se hablaría de la difonía. En tercer lugar, del dolor articular o las mialgias. Y por último, del dolor torácico. Con respecto a la calidad de vida, al menos dos de cada cinco pacientes describen empeoramiento de la misma tras haber contraído la infección por coronavirus. Asimismo, debido al tiempo de evolución que ha presentado la pandemia, se están realizando múltiples investigaciones, sobre todo en Inglaterra, en la que utilizando aplicaciones móviles, tratan de captar a la mayor parte de la población que se ha infectado para obtener resultados a gran escala y en el futuro. La historia natural de las enfermedades inicia con una exposición y un periodo ventana, seguido posteriormente del inicio de los síntomas. En el caso de la infección por coronavirus, la mayor parte de los infectados han presentado síntomas leves. Entre el 10 y el 15% han evolucionado a síntomas más graves y de estos, el 5% han requerido cuidados críticos. Típicamente, en aquellos pacientes con síntomas leves, se considera la resolución de la infección en unas dos semanas. En aquellos pacientes con unos cuadros más graves o que han requerido hospitalización, la resolución de la infección se consideraría en unas seis semanas. Lo que ocurre es que, a pesar de esto, existen algunos pacientes, muchos de ellos sin comorbilidades previas, que describen la persistencia de síntomas a pesar de haber pasado el periodo que se considera de resolución de la infección. En relación a esto, se han descrito algunos factores de riesgo que podrían aumentar la probabilidad de desarrollo de COVID persistente. Entre ellos, destaca la hipertensión, la obesidad y los trastornos mentales considerados graves. Se observan, además, ciertas similitudes con respecto a las investigaciones que se realizaron en 2003 en otro brote de coronavirus, denominado SARS. Estos estudios revelaron la persistencia de los síntomas hasta 24 meses después del proceso agudo, destacando como prevalente el síndrome de fatiga crónica con una prevalencia del 40% y una duración de hasta tres años y medio después del proceso agudo. Teniendo en cuenta todo esto, estos son algunos de los ejemplos que se encuentran en Internet en la búsqueda de las principales complicaciones por COVID-19. Sin matización, doy paso a mi compañera para que explique algunas de las complicaciones más importantes derivadas de la infección por COVID. Gracias. 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 Gracias.